¿Por qué Cristiano Ronaldo podría superar a MrBeast en suscripciones y convertirse en el youtuber más importante de la historia? Bueno, como muchos ya saben, Cristiano Ronaldo recientemente abrió su canal de YouTube y obtuvo 40 millones de suscripciones en solo 48 horas. O sea, es la primera persona en la historia de YouTube que logra esto y de verdad es increíble. O sea, imagínense, casi un millón de suscriptores por hora y hasta ahorita lleva 52 millones de suscriptores. Ahora, MrBeast tiene 312 millones de seguidores. Ahorita es el más popular de todo el mundo. Pero yo sí creo que Cristiano Ronaldo supera a MrBeast sin ningún problema y en menos de lo que nos imaginamos. Y todo por una razón muy sencilla. O sea, imagínense los podcasts que va a tener Cristiano Ronaldo, los superinvitados. O sea, imagínense, invita a Messi, que creo que ya invitó a Messi. Ahora, imagínense que invita a Neymar, Bateo, es más, actores, Tom Cruise, que invite a absolutamente todo el mundo. Toda la calidad de invitados que va a tener. Y aparte, la cantidad de millones y millones de seguidores que tienen sus invitados. Por supuesto, le van a pasar todos esos millones de seguidores a esta cuenta de YouTube. Así de rápido va a llegar a esas 312 millones de suscripciones que tiene MrBeast. Y a mí algo que me sorprende, vean todos los creadores de contenido que todos ya conocemos. Todos los años que llevan en YouTube y llevan, no sé, 10 millones, 40 millones, pero llevan 12 años creando contenido. Y Cristiano Ronaldo en solo 48 horas. Y yo en YouTube llevo 500 mil. Todo no paso del millón, es mi red social más pequeña, caray. Neta, deberían de tocarse el corazón. Y para que por fin llegue ese millón. Ahora, algo también que me pongo a pensar es la cantidad de dinero que está generando este nuevo canal de Cristiano Ronaldo. No, 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 no. O sea, va a generar una muy buena lana. Súper buena lana. Y lo padre es que este canal lo puede dejar para sus hijos, ¿no? Porque va a llegar un momento en el que él se va a tener que retirar. Y pues obviamente el dinero no se le va a acabar. Es una persona con muchísimo dinero. Pero YouTube puede seguir siendo una muy buena fuente de ingreso definitivamente. Y ya cuando diga, ya, ya, ya me voy a retirar. Se lo deja a sus hijos. Les deja un excelente patrimonio. Y órale. Ahora, hubo algo muy curioso en su canal. Porque subió un video donde ya había recibido la placa de un millón de seguidores. Y apenas acababa de llegar al millón de seguidores a las horas que abrió ese canal. Pero ya tenía esa placa. Y pues para que te llegue esa placa, bueno, para cualquier persona común y corriente le tarda un mes en llegar. Pero como se trata de Cristiano Ronaldo, como que llegaron a un acuerdo. Así de que, oye, pues ahí te va de una vez tu placa de 100 mil, de un millón, de 10 millones, de 50 millones. Y pues ahí luego te hacemos llegar la de 100 millones porque no va a estar tan papa tampoco. Que si es trampa que esto suceda, pues no es trampa. Pues obviamente estamos hablando de una persona extremadamente famosa a nivel mundial. Y pues era de esperarse que esto fuera a suceder si abría su canal de YouTube. Que les voy a ser muy sincero. Seguramente otros creadores de contenido pequeños y grandes nos pasó por la cabeza pensar así que, no manches, o sea, ve lo que está logrando Cristiano Ronaldo. Algo tenemos que hacer nosotros, pues no nada más por los suscriptores, sino trabajar más en nosotros para poder lograr esto. Y la neta, Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Te felicito por lo que acabas de hacer. Y si de pura casualidad llegas a ver este video, hermano, aquí tienes un set padrísimo, muy bonito, igual que el tuyo. Y qué padrísimo poderte tener aquí. Imagínense Cristiano Ronaldo con Carlos Chavira. Imagínense nada más y que le diga, hey Cristiano, ¿te puedes traer a Messi? Sí, sí puedo. Ah, perfecto. No sé qué va a tener que pasar, pero Cristiano Ronaldo va a estar en mi programa. O yo en el de él. Pero van a ver. Va a ser uno de mis propósitos de año nuevo. Bueno, bueno, sé qué opinan ustedes, señores. Yo soy Carlos Chavira. Chau, chau. Bye, bye. Chau, chau. Chau.